EL MÚSICA EL MÚSICA ¿Vieron chicos? Soy Hulk Lo vieron ¿Si me puedo transformar? ¿Voy a cerrar una puerta? Acá estamos con alguien especial no hace que se tenga para el resto del video Restro, Restro Charle de convenciona voz no se ve, no se ve está golpeando a la puerta son malos chicos acá estamos ya bueno 20 de agosto me cumple sí pero si no vieron el anterior vídeo casi le pegó de vuelta no 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 que nos pensamos chicos se nos acaba de ocurrir qué hacer retos con pelotas no apareció en el vídeo pescado 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 miren esto es un pescado ven la aleta ven esa es la letra el pescado y la mano es es la cabeza ojalá que te pase el karma ustedes creen que el karma es real este bebé no lo cree ven está muy feliz se durmió y voló fuera de cámaras el volo a a esa cama ahí está el pobre bebé que le sangra no se ve nada no se ve nada guacho o sea algo así ahí está no no que se sale el trípode ay no no voy a acomodar la cámara chicos antes que nada si vamos a jugar con la pelota hay que proteger la computadora miren miren vieron la computadora antes estaba ahí como siquiera se ve donde estaba ahí está cubierta por un manual miren a ver se ve ese coso de fiesta que está ahí arriba bueno ese cosito de ahí a ver si a ver después hacer un círculo con un fibrón rojo no ouch rescate el pescado que no escuchen necesitamos al rescate el pescado chicos no 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 me digas que estaba no si yo estaba estaba acá no mira yo lo encontré cabecita ah mira dónde está miren cabellita joda casi jaja lo había calculado todo adios huida de la cera deja la puerta huida de cera estoy en cámara no me puedes hacer daño no porque perderás suscriptores si mira pero igual cada vez que me pegas perdrás 7 suscriptores que caño que caño burro mira así es que tengo mucho pelo miren soy hermoso no digo nada yo tengo más protección mire mira cubre mi pelo cubre la cámara pero yo puedo despeinar más fácil mira yo que quedé muy despeinado acá un poco ahora estoy más despeinado no soy afro soy afro después me levantaré todo el pelo y aparece afro morirás afro a ver si me lo he pedido protección llegas a tirar una cámara como en el anterior vídeo bueno en el anterior vídeo fui yo pero a ver si te das protección no se te ocurre tocarme porque soy hulk jajaja ay me gusta mire joshi mira donde estaba como llegó hasta acá no se damela bueno ah no 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 eso está mal acabo de de nuevo tirar la cámara que bueno que no estaba en falsa tirame la pelota se ve raro pero no así jajaja uuh uuh un segundo hay caer meee te veo dale tirala tirala a la cámara uuuuh ay con eso no se ve una y yo que tuve que grabar cuando no empezaba a comprar mi cámara con eso ¡Uy! Estos son las... Mira donde se quedó el boxy, dale, que se cae, que se cae Sí, yo lo vi Mis hermanes Mis hermanes tienen una casita Ahí adentro donde Donde es una escondita Tienen una casita Que se ha robado en la patineta Detrás se robaron en mi patineta Mi Skype Skype for ¡Papá! Ok Yo le doy a la cámara y puse el espejo No le doy al espejo No, porque eso no puede despertar Eso no, por más que un espejo Porque le pegué tan fuerte que se movía hasta el espejo De verdad no quedó ahí ¡Papá! Nada más que la quedó prendida Chicos, quiero 200 likes para hacer tiros imposibles Acuérdense Ya hicimos ¿O no? Ese video fue eliminado No, pero para ser realmente tiros imposibles Sí Eso era nada Por puntos normal No, pero habíamos grabado otro video Que seguramente no es lo suyo En la cocina de mi casa En la cocina de mi casa Hacer ¡Woodoo! No, con otra pelota No, con otra pelota Estábamos haciendo ¡Woodoo! Y yo le había dicho Que rebota cinco veces Y se mete en algo Y había un embudo De esos Rebotó cinco veces en la pared Entre las paredes En otras cosas Rebotó cinco veces Justamente cinco Y se metió adentro del embudo ¿Qué hacemos solo apareciendo en mi video? ¡Je, je, je, je! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me asusté! ¿Qué hace? ¡Favorito! ¡Bla, bla, bla! ¡Se copia el trollino! ¡Like, favorito! ¡Like, favorito! ¡Bla, bla, bla! ¡Diamantito tres! ¡La mejor canción del mundo! Solo empecé a los designers Desde que MyCrack nació Fue escalando peldaños Chicos, uno de los mejores youtubers Es MyCrack No lo dudes Hasta volverse el más Puede que no tenga Tantos suscriptores Como K-series Badabun O Germán Pero es muy bueno ¡Uh-huh! ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Y si me desuscribo? ¿Y tienes justo 10 millones? No Porque cuando yo me fijé Tenía 10 millones 634 ¡Auch! Bueno Me desuscribo 600... ¿Cuánto? 10 millones 663 Tendría sitio de suscribir ¿Viste? ¿Qué cálculos hago? ¡Oh! ¡Qué caño! ¡Qué caño! ¡Qué caño! Ni siquiera se ve el piso Que está... Deja echándose el patea Eso se acaricia ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Dale! ¡Aaah! ¡Volguía y hacía caño! ¡Cuta! ¡Caño! ¡A la cama! ¡Caño! ¡No! ¡Mira! ¡Ni siquiera fue caño! ¡No! ¡Pero mira! ¡No lo saques! ¡No! ¡Pero ahí no lo va a mostrar! ¡Ay! ¡La luz! Mi hermanito Acabo... A ver si se ve No, creo que no se ve nada A ver si pongo el flash ¡Ay mierda! Yo no puedo Bueno, no importa Voy a acomodar la cámara Nos va a estar molestando Sobre todo a este pato ¿Cómo el pato no habla? ¿Ese ahí? No, esto es un cabo ¡Pavo patasina! Hola Soy el señor ¡Pavo pato! Soy el señor pato Y todos Me hacen... Me hacen... ¿Cómo se dice? ¡Ah! ¡Admi! 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 ¡Admi mamá! ¡A ver si se dice! ¡Así muy grande no! ¡Soy un tonto! Pero bueno Gracias a mí ¡Bien! ¡Todos! Se suscribirán al canal de Foxy ¡Bien! 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 Así se pone un like ¡Bien! ¡Bien! Voy a poner un like ¡Bien! 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 ¡Déjalo hacer eso! ¡Déjalo hacer eso! así que hay que escuchar música r que este es único el celular y no puede escuchar si pues mira música maestro se lo han pasado a 3 años desde que minecraft nació hablando de minecraft tengo unos dibujos de minecraft con mi mochila a ver veamos un poco de minecraft no de minecraft hay no solo tengo de minecraft también es a deadpool deadpool mini deadpool como es es un pixel art es un pixel art y un emoji y si hacemos un pixel art hay que hacerlo de ron crack con cabeza cabeza claro que tendrá será la de minecraft arre que estos son los ojos más hermosos miren cómo es de 8 de esa red por el piso es un dibujo por eso me tengo que desaparezca no quiero bueno si encuentro un otro dibujo a la cola de un pikachu para arriba que todavía no lo terminé una tumba todos estos dibujos un enderman a ver pero es el enderman es enderman es enderman nunca vean la peluca de slenderman traumas traumas solo hay traumas arre que no la vi pero no me importa miran este creeper tan bonito que solo tiene dos patas miran este es otro dinosaurio que yo dibujé parece una salchicha deforme con dalas es verdad una salchicha deforme con dalas no pasa nada a ver ya 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 empiezo con el ataque de estos mundos chs 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 Quiero tener la skin de Deadpool No, es mucha copia Pero por qué no hay skins Quiero un chico en el mar Con Quiero a Como a esa No, no Quiero a Slapin Chicos, espero que les haya gustado este video Y hasta la próxima, chao